Hola gente, linda, buenos días. Hoy dominguito le estamos saludando Carretera Coperón, en La Baquita, mi gente. Ya vamos, a medio camino, a medio camino, sí. A medio camino, mi gente. Sí, señor. Como un niño, dejar y la viven Ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ahí mi manera. Yo quiero ser, ahí nada más Requerar, ahí, y recordar Un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto lo dejó Quisiera vivir, ahí nada más Oh, see my way Gracias, energía linda Porque me permite vivir Un día más Y un día menos cerca De la partida De mi existencia en este planeta En esta forma Por el momento, misión cumplida Voy A salir con mis amigos A un paseo Pero no sin antes atender A mi gente linda Que me hace sentir útil Muchas gracias a todas y a todos Yeah Vivo por ella Sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre No te me pongas tan celoso No te me pongas tan celoso